¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Brisa Colibri y les doy la bienvenida a mi cocina. Hoy vamos a preparar un caldo de huesos, que aunque últimamente se ha puesto de moda, es un caldo que ya tiene una larga historia en diferentes civilizaciones. Era una forma de aprovechar al máximo el animal que era sacrificado. Ahora estamos acostumbrados a comer mucha carne magra, pero en su tiempo se utilizaba todo, la piel, las vísceras, los huesos. Yo creo que todos deberíamos de tener el caldo de huesos en nuestras casas por dos razones. La primera es porque es delicioso y podemos agregárselo a nuestras comidas, de esta forma las podemos sazonar sin necesidad de utilizar aditivos, sin utilizar sazonadores artificiales. Y la otra razón es porque contiene un alto contenido en colágeno y en minerales, o sea que es muy saludable, le va a hacer muy bien a nuestra piel, a nuestro intestino y eso nos va a traer buena salud. Así que si ustedes quieren saber cómo se prepara, yo los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Muy bien amigos, vamos a iniciar. Les mostraré el procedimiento y hasta el final del vídeo les hablaré con más detalles sobre algunos puntos importantes. Como pueden ver, aquí tengo huesos de todo tipo, con tuétano, poroso, cuello, patita. También se puede usar huesos de pollo, en especial les ayudará mucho a su caldo si ponen patita de pollo, también la cabeza del pescado, huesos de pescado, pueden hacer las mezclas que ustedes quieran. A mí me gusta primero escaldar los huesos. Los pondremos dentro de una olla, luego agregaremos agua y llevamos a la estufa. Cuando empiece a hervir, bajaremos el fuego a medio y lo dejaremos así por cinco minutos. Va a empezar a formarse mucha espuma y esa es la que queremos quitar. Entonces, pasado ese tiempo, apagamos y tiramos toda esa agua, toda esa espuma, limpiamos nuestros huesos y ya los podemos llevar a la olla. Se puede hacer en una olla convencional, pero les aconsejo que utilicen este aparato eléctrico. Se puede poner en mínimo y así dejarse por mucho tiempo. Aquí hay una olla de cerámica que se sienta sobre el aparato y de esta forma vamos a poder dejar nuestro caldo despreocupadamente por todo el tiempo que lo requiera. Muy bien, pues aquí tenemos ya los huesos limpios, entonces ahora sí agregamos el agua, agua limpia para tomar y pondremos la suficiente para que cubra los huesos, pero sin que sobrepase demasiado porque hay que recordar que estamos haciendo un caldo concentrado. Ahora, si quieren que su caldo tenga sabor, entonces podemos agregarle algunas cositas. Yo voy a mostrarles lo que me gusta a mí, que es cebolla, ajo, unas hojitas de laurel, pimienta gorda que es muy aromática, un clavito de olor, semillas de cilantro y yo no se lo voy a poner, pero quiero mostrarles que también pueden ponerle un chile serrano para que salga picocito y vinagre, este es un vinagre que preparo aquí, vinagre de piña, a ver si luego les paso la receta. Y la sal se la pueden poner ahorita, cuando ya está listo o justo antes de tomárselo, que es lo que yo hago, esto es opcional. Ahora, lo siguiente es dejar reposar, luego que agregamos el vinagre, cubrimos nuestra olla y dejamos reposando por una hora antes de llevarlo a la olla lenta o a la estufa. Pasada la hora, ahora sí ya vamos a cocer los huesos. En la olla lenta le ponemos en lo mínimo y si lo vamos a hacer sobre la estufa, igual, la aflama lo más bajito posible. Y dejaremos que se cueza por lo menos 12 horas o 24, que es lo que yo hago. Y así es como luce el caldo pasado ese tiempo. Yo sé que se escucha mucho, pero incluso hay personas que lo dejan por dos días. Y de esta forma es como obtendremos, como extraeremos de los huesos, pues el colágeno y los minerales y todos estos beneficios que hacen que este caldo sea tan potente. Ahora lo que nos queda es colar una o dos veces, de preferencia con un colador de malla fin. ¡Suscríbete! 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 Y bien amigos, pues ya tenemos listo nuestro caldo de huesos. Esperamos a que se atemple un poco y podemos congelarlo o guardarlo en el refrigerador. Yo pondré un poco en este frasco, lo guardaré en mi refrigerador y se los mostraré el día de mañana. Para que vean lo rico en colágeno que está esto. Mañana tendremos una gelatina. Muy bien amigos, pues ya ha pasado un día y así es como luce nuestro caldo. Que estuvo en el refrigerador, no en el congelador. Esto es puro colágeno, pero ya desnaturalizado. O sea, gelatina que le cae mejor a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo digiere más fácilmente. Lo que voy a hacer será quitarle esta capa de grasa. Yo lo hago hasta el momento en el que voy a consumirlo. Ahorita voy a preparar algo con él. Así es que apartaremos la grasa que también es muy fácil. Si ustedes tienen mucha confianza en los huesos que utilizaron, esta grasa también la pueden usar para cocinar. Ahora voy a mostrarles la consistencia. Como pueden ver, es una gelatina. Ahora sí, pueden darle el uso que ustedes quieran en la cocina. Tan pronto como se ponga en contacto con el calor, volverá a su estado líquido. Amigos, es una preparación bien sencilla, muy económica. Espero que puedan hacerlo en sus casas y que me dejen en los comentarios qué piensan de este caldo de huesos. Bien amigos, este video va a ser muy informativo. Así es que van a verme mucho la cara. Yo sé que a veces no les gusta que hable tanto, pero en este caso es importante. Voy a tratar de adelantarme a sus posibles dudas. ¿Qué tipo de huesos se pueden utilizar para hacer el caldo de huesos? Bueno, la verdad es que esto es bien divertido porque no hay reglas. Se pueden utilizar los huesos que ustedes tengan a la mano. Bueno, en este caso yo estoy utilizando huesos de vaca y pata de cerdo. Casi siempre lo que hago es que voy a la carnicería y lo que tengan me lo dan. Esto es algo también muy bueno que me lo dan, no me lo venden. El caldo de huesos es muy barato. A lo mejor lo que sí les vendan son las patitas, en algunos lugares venden la menudencia de los pollos también, pero si lo hacen va a ser por muy poco dinero. Entonces, se puede utilizar cualquier tipo de hueso, incluso se pueden hacer combinaciones. A veces, si ustedes están pensando en usar su caldo para algo en específico, entonces ahí sí ya podrían utilizar huesos de un solo tipo. Por ejemplo, cuando voy a preparar la sopa de cebolla, se necesita un consomé muy intenso, muy rico, muy sazonado de res. Entonces, si estoy pensando en hacer esa preparación, hago mi caldo exclusivamente con huesos de vaca. Los huesos ideales, que son los que ustedes podrían pedir de preferencia en la carnicería, si es que tienen y si no, pues lo que les den, sería el cuello, hueso con tuétano, hueso poroso, articulaciones, lo que son las patitas, la piel, lo que contiene mucho, mucho colágeno y que va a hacer que su caldo cuando se enfríe se gelatinice y ahí es cuando vamos a ver qué tanto colágeno tiene, es la patita, ya sea de cerdo, de vaca o de pollo, las cabezas de pescado también. Entonces, ustedes les digo que esto es algo muy divertido porque pueden hacer sus mezclas. Ahora, ¿qué especias agregar o si se pueden agregar verduras a pesar de que yo no lo hice? Bueno, las especias pueden ser las que ustedes quieran igualmente, la cantidad que ustedes quieran. Y se pueden poner también verduras, pero se van a poner sin pensar en que no las vamos a comer. Van a ser verduras para sazonar el caldo. Como las verduras que les quedaron en el refrigerador por ahí, incluso a veces como los tallos de los brócolis, un pedazo de pimiento que quedan por ahí en la esquina del cajón. Yo lo que sí agrego siempre, siempre son cebollas, son ajos. Me gusta el jengibre, aunque hoy no lo puse. Entonces, como pueden ver, aquí no hay reglas. Es cuestión de que ustedes pongan en la olla lo que ustedes quieran. La cantidad de agua tampoco es un problema. Lo que hay que fijarnos es que lo cubra completamente y hay que estar checando, si es que se consume el agua, pues irle agregando. Si se fijaron, yo no puse sal. La sal se puede agregar hasta el final. No hay necesidad de ponérsela desde el principio, a menos de que ustedes así lo quieran. Muchas personas aconsejan no ponerle sal porque hay algunos caldos que pueden ser destinados para postres. Aunque ustedes no lo crean y se escuche un poco raro, se pueden preparar postres y cierto tipo como de gelatinas con este caldo. Ahora, que si estamos pensando específicamente hacer el caldo para un postre, entonces les aconsejo que no agreguen tampoco especias. Un tip que yo les puedo dar es que si ustedes quieren su caldo para tomárselo, como lo hago yo, a mí me gusta tomar en la mañana en lugar de café. Le pongo limoncito, le pongo ahí mismo la sal. Y para que sepa rico, a mí me gusta que los huesos tengan un poquito de carne. Y eso le va a dar mucho mejor sabor. Ustedes vieron que puse vinagre. Muchas personas creen que es muy importante agregar vinagre a esto porque de esta forma los huesos van a extraer mejor sus bondades. Es una forma también tradicional de hacerlo. En la manera tradicional de preparar este caldo siempre se pone el vinagre y se deja reposando un ratito así como lo hicimos nosotros. Aunque fíjense que hay algunos estudios que han visto este tema, dicen que no hay necesidad de agregar el vinagre. De cualquier manera, a mí me gusta hacerlo porque le da buen sabor al caldo. Y una cosa que sí quiero comentarles es que ustedes traten de que el vinagre que agreguen sea un vinagre rico en enzimas, o sea, un vinagre vivo. No pasteurizado, no un vinagre blanco. Casi, casi desde mi punto de vista mejor, si nada más tiene vinagre blanco, pues mejor no le pongan. Bueno, desde hace tiempo me piden la receta del vinagre de piña que tengo y se las debo, no sé. Pero mientras tanto, ustedes pueden buscar en otros tutoriales para prepararlo o también hay en los supermercados algunos vinagres, especialmente el de manzana, que son de buena calidad. Hace tiempo yo compré uno e incluso noté que se hizo, se formó dentro de la botella la madre de vinagre. Entonces, quiere decir que hay actividad y que pueden utilizarlo. Ahora, el escaldado. Lo hice porque de esta forma mi caldo sale más limpio al final, más claro. Así ya quito todos los residuos, toda esa sangre, y ya no tengo que hacerlo cuando el caldo esté listo. Aparte que es un olor muy intenso, entonces si los escaldan, pues el olor va a ser más agradable. Hay otra forma de prepararlos antes de meterlos a la olla, que es tostarlos. Esto se los recomiendo si ustedes especialmente quieren su caldo sin grasa, porque al tostarlos va a soltar toda la grasa que esté pegada y así ya nada más limpian sus huesos y los ponen directamente en la olla. Si es así, lo tendrían que poner en el horno a 175 grados Celsius por 45 minutos, dando la vuelta a la mitad del proceso. Aún así, es muy probable que tenga algo de grasa a su caldo. Va a depender, depende de qué tipo de huesos utilizaron, pero por lo general, aunque sea una capita delgadita, va a quedar. Pero no es tan malo. De hecho, nos puede ayudar a conservar por más tiempo nuestro caldo. Hay que dejarle su capita y no se la quitamos hasta el momento en que lo vayamos a consumir. También, algo bien interesante es que no siempre hay que ir a comprar los huesos a la tienda. No siempre este caldo se hace con el hueso crudo. También pueden hacerlo con huesos cocidos, o sea que vamos a reciclar. Si ustedes van a hacer un caldo de pollo, si van a hacer un pollito desmenuzado, entonces compren las piezas con todo y su hueso. Llegan, cuezan el pollo en su casa, le quitan la carne para deshebrarla, para lo que ustedes quieran y guardan esos huesos. Pueden guardarlos en el congelador hasta el momento en que los van a usar o de ahí mismo se pueden ir a la olla. Incluso se pueden mezclar huesos crudos con huesos cocidos. Ahora, ¿cuánto tiempo dura? Pues dura 7 meses, no, perdón, 7 días, 7 días en el refrigerador. Recuerden, dejándole su capita de grasa y 6 meses en el congelador. Ahora, a la práctica, ¿en qué se puede utilizar? Bueno, como les decía, a mí me gusta tomar una tacita todas las mañanas en lugar de café. Es muy bueno, es una fuente importantísima de colágeno. Eso nos ayuda a la piel, a las uñas, al cabello. Así ya no tenemos que estar tomando suplementos si tenemos este caldo de hueso siempre aquí en nuestra casa. Es también muy bueno para diferentes tipos de enfermedades porque, como ustedes saben, si nuestro intestino está bien, está bien nuestro cuerpo, está bien nuestra mente. Entonces tenemos que poner mucho cuidado en chiquear, en tratar bien a esta barriguita, al intestino. Últimamente estamos teniendo los humanos un problema, el del intestino permeable. O sea que el intestino tiene como pequeños huequitos por los que se escapa los nutrientes que podría estar asimilando nuestro cuerpo. O sea que podemos tomar vitaminas, podemos comer cosas muy sanas, pero nuestro sistema no lo absorbe. Entonces, según muchos estudios, el caldo de huesos es un alimento, un súper alimento para nuestro intestino porque lo que hace es cerrar, sellar. Les repito, no es un caldo milagroso tampoco. Nada de lo que comamos nos va a curar de todo. No olviden acudir a su médico. El caldo de huesos es algo que pueden estar consumiendo junto con sus medicamentos. Es algo que simplemente va a ayudarles. Y las personas, todas lo vamos a recibir de diferentes formas. Pueden haber personas que a lo pronto les caiga muy pesado, que les caiga muy fuerte. Entonces hay que tomar de poquito. Y también los invito a que se informen más sobre esto. También estar conscientes de que los beneficios no van a hacerse presentes a la semana que no estemos tomando. Las personas que testifican, todo lo que les ha ayudado el caldo de huesos es porque ya tienen meses tomándolo. Entonces, pues hay que tener paciencia, tomarnos el caldo de huesos junto con otros alimentos muy buenos para el intestino. Por ejemplo, como el kefir, todos estos alimentos fermentados que, por cierto, aquí ya tengo en el canal, ya se los he mostrado. Como el tepache, el colonche, entre otros. También les puede servir para sazonar sus comidas, como les decía al principio. Es una excelente forma de que sus comidas tengan ese saborcito, ese quinto sabor que le llaman el umami. Es un sabor que te hace salivar, que lo tiene la carne, que lo tienen los tomates, los champiñones, los hongos. Esto tiene mucho umami, tiene mucho sabor. Entonces, así ustedes hagan una simple sopita de fideos, hagan su sopita, le ponen un chorrito. Es un caldo que sí viene concentrado, depende de cómo les haya quedado, ustedes pueden agregar más o menos. Yo, con un chorrito que le he hecho, noto la diferencia. Van a ver que les va a gustar mucho y una vez que se acostumbren a prepararlo, ya lo van a tener siempre en su casa. Y bueno amigos, pues esto es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por estar aquí, por escucharme y llegar hasta el final. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Pueden buscar otros canales, pueden buscar libros, mucha más información para que resuelvan todas sus dudas. Y para que se hagan unos expertos en el caldo de huesos. Y bueno amigos, pues yo me despido. Les agradezco por todas sus muestras de afecto, por sus comentarios siempre tan lindos. Los invito a que compartan este video para que más personas conozcan sobre este tema. Y que compartan mi canal también, que está dedicado a las recetas tradicionales mexicanas. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como en Facebook y en Instagram como Brisa Colibri. Yo espero que tengan una semana muy bonita, que coman rico, que se apapachen. Y nos vemos para la siguiente semana para conocer México desde sus recetas. Adiós. Adiós.